Vicerrector del Seminario Interdiocesano Santiago Apóstol de Salamanca. Y ahora tiene la palabra don Ángela. La Universidad Pontificia ha celebrado la ceremonia de imposición de becas a sus alumnos del programa interuniversitario de la experiencia tras tres años de estudio constante. Pensamos que sus materias eminentemente humanísticas permiten un crecimiento personal y social del grupo, justo lo que nos interesa en esta etapa de nuestra vida. Objetivo confirmado. El programa en su gran mayoría se encuentra adaptado a nuestras expectativas. Alumnos de las sedes de Burgos, Valladolid y Salamanca han recibido la condecoración. El programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León está siendo uno de los programas mejor organizados y con mayor éxito no solo en España, sino en el mundo universitario conocido. Les agradezco que hayan elegido a esta universidad, en las tres sedes, para vivir la experiencia del encuentro con la sabiduría y con la amistad. Una ceremonia en la que la UPSA ha querido recordar a Alberto Prado, gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, con 17 flores que simbolizan los años que acudió a esta ceremonia.